Las elecciones que se van a dar en 2025 son las elecciones que mayor certidumbre tienen de todas las que se han dado en el país. Ya nosotros estamos preparando todos los requerimientos, los proyectos presupuestarios para presentarlos a Finanza y que Finanza los lleve al Congreso Nacional de la República. Con seguridad le digo que nosotros el 9 de septiembre vamos a convocar a elecciones primarias que se van a realizar el 10 de marzo, el domingo de marzo, el primer domingo de marzo del 2025 y se van a realizar con el contenido de la ley que tenemos vigente porque es la ley con que se realizaron las últimas elecciones. Si hay reformas electorales pues se mirarán en el camino pero nosotros vamos a convocar con lo que tenemos de la actual ley electoral. Don Julio, y como es el caso del ingeniero Salvador Narrala, ya se le aceptó su renuncia por parte del Congreso Nacional, ¿tiene algún impedimento para poder participar en las próximas elecciones? Según la ley no tiene ningún impedimento que pueda evitar que él se inscriba como parte de su partido o dentro de una alianza o lo que sea. Pero para eso se van a dar los tiempos necesarios, si el partido de él va a participar en elecciones primarias o no o si el partido de él va a participar nada más en elecciones generales. Ese sería un problema para saber si él va a tener todos los medios para inscribirse más o menos en agosto, septiembre del 2025 y no actualmente. Yo creo que ya cubrió uno de los elementos que necesitaba hacer para como es renunciar en el Congreso Nacional. Ahora bien, con el tema de la cancelación de la personería jurídica, don Julio, ¿cómo analizar esta situación y qué partidos podrían estar en el Congreso? Como dice la ley, que quedan fuera del sistema de partidos inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Si esos partidos quieren participar, van a tener que volver a organizarse y volver a inscribirse en el Consejo Nacional Electoral para participar, porque la ley es muy clara en eso. Antes la ley decía que debían de sacar un 2% de los votos de las últimas elecciones, pero ahora la ley dice no. No, sacan un alcalde y un diputado y se mantienen vigentes. Si no sacan ninguno de esos, pierden su personería jurídica.